Mi pequeña María que siempre sonríe de noche y de día Mi pequeña María que tiene en los ojos color de alegría Mi pequeña María que tiene en sus sueños palomas de amor Hoy comienzas la aventura de la vida Mi pequeña María Nunca pierdas tu sonrisa y tu alegría Mi pequeña María Una lágrima mojando tus mejillas Mi pequeña María No podrías soportarla mi pequeña Mi pequeña María Mi pequeña María que tiene en los ojos color de alegría Mi pequeña María que siempre sonríe de noche y de día Mi pequeña María que tiene en los ojos color de alegría Mi pequeña María que tiene en sus sueños palomas de amor Si un mamá se te desprende de los labios Mi pequeña María Mi pequeña María no comprendes la ilusión que me regalas Mi pequeña María quiero darte hasta la luna si lo pides Mi pequeña María no imaginas cuánto tiempo te he esperado Mi pequeña María que tiene en los ojos color de alegría Mi pequeña María que siempre sonríe de noche y de día Mi pequeña María que tiene en los ojos color de alegría Mi pequeña María que tiene en sus sueños palomas de amor Mi pequeña María que tiene en los ojos color de alegría Mi pequeña María que siempre sonríe de noche y de día Mi pequeña María que siempre sonríe de noche y de día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!